En uno de mis últimos vídeos les pregunté que si les gustaría que hiciera un vídeo sobre las protagonistas villanas que existen en las telenovelas. Muchos me respondieron allí en los comentarios que sí que querían este vídeo y otros me escribieron por instagram así que por eso hoy les hago este vídeo de las protagonistas villanas que existen que en la mayoría las amamos porque son poco comunes y son impresionantes no las voy a mencionar en orden de mayor o menor de mayor importancia menor importancia sino que es aleatorio y voy a empezar con rebeca jones como maría de los ángeles en la telenovela el ángel caído de 1985 en el año 1985 televisa realiza la telenovela el ángel caído protagonizada por rebeca jones quien era la protagonista y la antagonista a la vez maría de los ángeles es conocida por todos sus vecinos como una mujer buena pero en realidad es una persona amargada y capaz de todo con tal de conseguir el suficiente dinero para mantenerse económicamente para lograr sus propósitos se casa con un hombre muy rico al que asesina en su noche de bodas para poder cobrar la herencia tras cumplir su objetivo decide conseguir mucho más dinero por lo que ahora planea asesinar a su propio tío quien la ha incluido en su testamento junto con su otro sobrino dispuesta a conseguir toda la herencia para ella maría de los ángeles empieza a acosar a su primo hasta que éste decide escapar del pueblo pero más adelante este primo se enamorará de ella y los demás personajes de la historia intentarán desenmascararla pero ya al final cuando ella intenta envenenar a uno de sus enemigos al colocarle veneno en una copa éste cambia las copas y termina ella siendo la que se toma la copa envenenada y muere en el año 2012 tv azteca hizo un remake de esta historia con gabi spanit que se llamó la otra cara del alma pero a mí en lo particular no me gustó la interpretación prefiero la interpretación de rebeca jones que aunque no he visto la telenovela completa he visto muchos clips acá en youtube y está sensacional está extraordinaria la otra sería noelia artiaga como imperio laia en toda una dama esta es una telenovela venezolana del año 2007 es un remake de otra historia venezolana del año 1988 esta versión es protagonizada extraordinariamente por noelia artiaga noelia artiaga es de mis actrices venezolanas favoritas extraordinaria tiene un temple para actuar para interpretar mujeres con carácter extraordinariamente bien si la conocen saben que noelia artiaga es de las mejores actrices que tiene venezuela que fui a tu boda a apoyarme a matarte yo fui a matarte hija ahora ya sabes quién soy y hasta dónde soy capaz de llegar pero la ya la que tienes al frente encontró a su hija estaba viva y en este momento dentro de mí te estoy pariendo y una enfermera me dice señora nació muerta la niña nació muerta en méxico se han realizado dos versiones de esta historia de señora que es así como se llama originalmente pero siento que ninguna ninguna ha igualado lo que hizo noelia artiaga en todo una dama ni a lo que hizo la gran caridad canelón en señora creo que las dos versiones venezolanas son las mejores en el año 1998 de vía azteca hizo su versión titulada también señora con julieta gurola que julieta gurola es una grande es grandiosa pero no me gusta tanto en este personaje o sea si me gusta julieta gurola en este personaje pero si lo comparo con noelia artiaga y caridad canelón me quedo con caridad canelón y noelia artiaga y ya luego en el 2003 volvieron a hacer otra versión que se llamaba un nuevo amor pero tampoco estuvo a la altura de señora ni mucho menos de toda una dama la historia de toda una dama y de imperio la ya va de esta manera así que les cuento un poco imperio la ya es una mujer poderosa irresistible y sin escrúpulos que esconde un secreto producto de su triste pasado en su juventud fue presa fácil de los vejámenes y la lujuria de loi castro quien la embarazó y luego le hace creer que su hija ha muerto producto del abuso y de las humillaciones imperio la ya cambia y se vuelve dura prepotente y amargada por la hija que ella cree que falleció y que no es otra que valeria aguirre una mujer que se enfrentará a imperio por el amor de miguel ahora capaz y dispuesta a todo por conseguir lo que quiere imperio no parará hasta conquistar a miguel reyes por lo que todo su poder su rabia y su furia se enfocará en destruir a valeria luego de toda esta historia donde imperio la ya hace todo lo posible por destruir a valeria y quedarse con el personaje de miguel se entera que es su hija y se vive todo este drama estas interpretaciones extraordinarias de noelia artiaga aunque al final de la historia la última etapa fue un poco criticada por la gente bueno los moralistas porque decían que no era como bueno o aceptable que madre e hija pelearan por un mismo hombre ambas se acostaran con el mismo hombre y ambas tuvieran un hijo del mismo hombre muchos moralistas juzgaban esto y lo veían muy muy mal al final imperio se entera que valeria es su hija y decide alejarse permitir que ella sea feliz con miguel con el hijo que tiene y ella se desaparece envejece que nunca explican por qué envejece tan rápido pero huye se va a otra casa muy lejos y allí envejece y permite que su hija sea feliz con miguel la otra también es novelía artiaga pero ahora como diana burgos en las dos dianas las dos dianas es sin duda mi telenovela venezolana favorita es extraordinaria es una joya esta telenovela es del año 1992 yo tenía un año de haber nacido obviamente no la vi en esa época pero la vi en una repetición del año 2007 más o menos y quedé fascinado con la interpretación de novelía artiaga desde allí empecé a amar a novel y porque no concebía como una persona podía actuar de esa manera como podía fingir porque obviamente es una ficción como yo desde niño veía cómo podían fingir de esta manera y nosotros creernos esas mentiras luego obviamente al crecer veo que ficción que todo un trabajo y me encantaba novelía artiaga ahora soy fanático de ella ya casi no hace telenovelas por lo que pasa en venezuela pero esta es una joya se dijo mucho que televisa iba a ser una versión de esta historia incluso con la rufo pero al final no se hizo y no entiendo por qué no la hacen si es una historia extraordinaria es un poco difícil resumírsela porque es una historia que está contada en dos etapas con actores que hacen doble personaje por lo menos novelía artiaga es diana burgos pero también es dianita la hija de diana burgos y también está carlos mata que interpreta dos personajes el de diego y el de gabriel morales padre e hijo son los mismos actores que interpretan doble personajes en edades distintas y la historia es muy larga pero muy muy interesante así que voy a tratar de hacerles un pequeño resumen y que logren entender de qué va esta historia y por qué diana burgos es de esas protagonistas villanas que a mí me fascinan la historia comienza cuando diana burgos sale de la cárcel después de haber estado en prisión varios años por haber asesinado a su esposo quien había descubierto su romance con diego morales y con quien ella tuvo un hijo que dio a luz en la cárcel una vez salida de prisión diana burgos buscará a diego para decirle que tuvo un hijo de él pero cuando llega el pueblo se entera que éste ya se ha casado y tiene una familia y un hijo la belleza y sensualidad de diana burgos seduce a todos los hombres del pueblo el millonario hacendado francisco moncada se enamora perdidamente de ella y se casan pero poco tiempo después este hombre muere y deja a diana embarazada de dianita enrique el hijo del fallecido esposo de diana siempre estuvo enamorado de ella y al enterarse del pasado de ésta encierra a diego en un manicomio y unos encapuchados abusan de diana tiempo después ella se casará con enrique quien se divorcia y echa a la calle a su actual esposa catalina interpretada por lupita ferrer convirtiéndose así diana en la única señora y dueña del pueblo jurando que se vengará de quienes la despreciaron y abusaron de ella tras la muerte de francisco jura que buscará y casará a cada uno de estos hombres siendo esto lo que la llevará a su final volviendo a la cárcel por todos estos asesinatos pero ya ese odio y todo esto la lleva a su final que es que va a una cárcel porque está bien le hicieron mal pero ella mató a otras personas que no estaba bien que lo hiciera y por eso termina en una cárcel la siguiente es edith gonzález como ven acá en la pantalla edith gonzález extraordinaria como doña bárbara una telenovela de telemundo del año 2008 a mí siempre me ha gustado la novela literaria de doña bárbara que a todos nos obligan en venezuela a leerla en el secundario muy larga pero muy interesante no había visto la versión telenovela de hace años porque es muy antigua en venezuela se hizo como dos versiones y la primera versión en telenovela que vi fue esta con edith gonzález y me fascinó la interpretación de edith bárbara guaymarán es una bella feliz y salvaje mujer que creció a orillas del gran río su padre poseía un viejo barco que transportaba mercancía a los pueblos mineros de la riviera y por esta razón se acostumbró a los tratos bruscos de los hombres sin embargo asdrúbal un joven educado y aventurero que llega a trabajar al servicio de su padre es el único que logra robarle su corazón el flechazo fue inmediato pues con un solo piropo logró conquistar el corazón de la esquiva barbarita causando odio entre todos los hombres del barco quienes una noche se amotinaron matando al viejo capitán a asdrúbal y abusando brutalmente de la mujer desde ese día ella no volvió a ser la misma los indios la encontraron la salvaron del ataque y la curaron junto a ellos con el tiempo aprendió a hacer conjuros y brujería pasando los años bárbara conoce y seduce a un rico hacendado lorenzo barquero hasta que termina quedándose con su hacienda la barquereña que después se conocerá como el miedo desde ese entonces la llaman doña bárbara una mujer indomable terrible y legendaria cuyo único objetivo es ser la dueña del llano luego ya ha pasado los años que bárbara sea dueña de esta hacienda llamada el miedo llega santos luzardo a recuperar su hacienda altamira a restaurarla y se da cuenta que bárbara le ha estado robando terreno ganado y comienzan una lucha de poder pero se terminan enamorando y todo se complica cuando aparece marisela y santos luzardo comienza a mezclar sus sentimientos y no sabe si llama a bárbara o ama a marisela y empieza la lucha entre estas dos mujeres entre madre e hija por un mismo hombre pero al final bárbara termina dejando que marisela viva su romance feliz con santos luzardo y ella decide desaparecer se convierte en una leyenda este personaje tuvo un temple muy muy fuerte la forma de encarar a sus personajes de asesinarlos de enfrentarse hay escenas de drama de alto impacto como cuando ella se va a casar con santos luzardo está embarazada decide dejar la venganza atrás pero vuelve a aparecer uno de estos malnacidos y la vuelve a abusar después que ella termina de superar lo que le pasó el hombre la vuelve a abusar y hace que pierda al bebé a mí esa parte me causó mucho impacto y me hizo llorar muchísimo toda esta interpretación majestuosa que hizo Edith González porque es muy muy fuerte acá ella quedó un tiempo como trastornada y luego vuelve con su venganza pero a mí me indigno así como le indigno a ella que cuando va a matar el tipo el tipo se muere del miedo antes de que ella lo mate sin duda para mí este es el mejor trabajo que hizo Edith González para mí es superior a lo que hizo el corazón salvaje este personaje es otra cosa y a mí me encanta y creo que es lo mejor que hizo Edith la última sería Astrid Carolina Herrera en la mujer de juda como altagracia del toro la versión venezolana esta historia comienza cuando hace 20 años el pueblo de carola se sacudió con el asesinato del padre sebastián en plena iglesia perpetrado por la millonaria altagracia del toro este crimen horrorizó a todo el país y era la noticia más comentada en los medios quienes le dieron a la asesina el apodo de la mujer de judas altagracia fue a la cárcel mientras gritaba su inocencia y jurando vengarse de quienes la incriminaron 20 años más tarde la mujer de judas sale de prisión a cumplir su promesa en carola la familia de ludófico del toro quienes se han quedado con la fortuna de altagracia celebran la vendimia y esperan con temor el regreso de la mujer de judas no todos tienen un mal recuerdo de altagracia entre los pocos que siempre creyeron en su inocencia está la juaca cuyo hija gloria decide que la mujer de judas puede ser un buen tema para su tesis gloria tiene que enfrentar el regreso de sus visiones premonitorias irá descubriendo qué vínculo la une con altagracia a medida que extraños asesinatos comienzan a suceder y todo apunta a que la asesina es altagracia del toro la mujer de judas hay unas cuantas más pero a mí estas cinco que les mencioné a mí me fascinan así que no sé ustedes pero comentenme acá qué otras protagonistas villanas han visto y les encanta gracias por ver mis vídeos no olviden comentar suscribirse interactuar con este vídeo y si son mucho más buena onda compártanlo en sus redes sociales para que muchas más personas puedan verlo y así esto siga creciendo todo este grupo que nos unimos acá amantes de las telenovelas sigan creciendo también pueden hacerme llegar sus sugerencias de vídeos por mensajes de instagram como hacen muchos de ustedes si me siguen por allá podemos tener una comunicación más directa porque por allí hablo con mucho más de ustedes a muchos les respondo los comentarios en youtube pero con otros mantengo una conversación mucho más extensa por instagram así que si quieren esto síganme por instagram chao